...en problemas y el cobre de la presunta colma que se ha realizado, ¿ya? Invitamos acá a las bases, ¿quién lo tiene presente? A los compañeros, a nuestro... al compañero Danilo, que lo hace presente, al compañero de... al compañero Rufino, que lo tiene Rubichaca, lo hace presente, al compañero César, que lo tiene en la base de Cogobamba, lo hace presente, y al compañero Roberto, lo tiene, lo que son los hermanos de Campana. De igual manera va a ser presente a los cuatro compañeros. ...a nuestros dirigentes, que han estado dirigiendo el distrito de Gomachuco, y lo cual ya por muchos días se ha venido viendo este problema de esclarecer, y creo que la única forma era ya con la presentación del compañero Roberto, para que pueda aclarar cuáles son los casos que les involucra, porque hay un audio donde les involucra cuatro, y la única persona que tenía que aclarar es el compañero Roberto. Para esta igual manera vamos a dejarlo al compañero del distrito, Mariano, para que pueda hacer el informe, y luego van a tener uso de la palabra cada uno, ya iniciando por el compañero Roberto, y así hasta llegar hasta el último. Compañero Mariano. No, no, ustedes ya eran conocedores del momento, del inicio, en que inició, en que llegaron, en que quedamos, se fue la orden de captura para el señor Roberto, nos bloqueó los números, no sabíamos la ubicación, pero bueno, en fin, en reunión, tratamos con los compañeros de reunirse y lo capturaron. Ahora está acá, el que él tiene que hablar y decir sus propios actos es el señor, ahora está presente, y él tiene que hablar por sus propias palabras, y decir qué es lo que hizo, qué cometió. No es un niño, no es un bebé, él es una persona adulta que debe asumir su responsabilidad y hablar las cosas bien claras. ¿Qué es lo que hizo acá ante la organización? Eso es, compañeros, y que lo den, la oportunidad de ellos que hablen, ellos tendrán que dar su manifestación. Eso nada más, compañeros. Los presidentes, compañeras y compañeros, muy buenos días. Compañeros, al respectivo de eso, los que me están en esto para... Declaré en esta mañana, compañeros, sí, de verdad, cometí un error, sí, compañeros, pero no le pido disculpas a todos ustedes. Pero no me equivoqué, compañeros, yo solo. Los compañeros a mí me buscaban para darme un dinero, pero yo, compañeros, no lo recibo fácilmente. Compañeros, yo consulto con Daniel, y era el dinero que me fui a dar. Y Daniel me dijo, recibe, compañeros, yo lo recibí, pero con su permiso de él. Y luego, compañeros, yo lo entrego a él y a compartir con todos, con los cuatro que éramos compañeros. Pues no hay otra más cosa que tengo que decirles, es todo, compañeros. Bueno, esto fueron las declaraciones de un dirigente. A ver, escuchamos, compañero, la participación del compañero Roberto. Y le vamos a dar el espacio ahí a los cuatro compañeros para que hagan su intervención, y luego la asamblea ya sacará una conclusión, ¿ya? Compañero Daniel, y luego don Rufino, y luego don César. Muchas gracias, compañeros, presidentes, presidentas, y a todos ustedes, hermanas y amigas. Muy buenos días. En primer lugar, voy a empezar pidiendo a Dios, siempre es el que conoce la vida de cada uno de nosotros. En segundo lugar, hermanos, pidiendo disculpas de corazón, les dije en la reunión pasada, por mi madre y por mi esposa que hoy les tengo postrado en una cama, me equivoqué, hermanos, y les quiero decir que esto, pero aquí quiero hacer las cosas clarísimas, y aclarle a Roberto como de él, y como dijo la palabra de Roberto, que seamos de huevos, porque si no me están echando culpa de otro, de otro lado, compañeros, creo que eso no es, la de hombres, compañeros. Yo en ningún momento, compañeros, estoy en negociaciones con este varón, para que diga, a la plata me entregó a mí. Lastimosamente, compañeros, él ha negociado, él ha hecho sus tratos, compañeros, por su compañero, los señores, supuestamente, que han pagado su plata, en ningún momento, compañeros, han tenido comunicación sobre que no venga a pagar a mis compañeros. Pero igual, compañeros, soy humano, me equivoqué, tengo cinco minutos en el que es en cera, me equivoqué con este gran abogado. Yo quisiera también, compañeros, que si dije, compañeros, si pidiera que al petito personal, compañeros, que esas personas, tenían que pagar a casa, compañeros, venir a la cara a casa, señores, compañeros. Yo solamente, compañeros, quiero decirles, así que me he venido a ver, si gustan, compañeros, que en la prensa presenten, investíguenme ahora, investíguenme un buen día, compañeros, porque hemos sido un gato viejo, compañeros, y he entrado a aprender, y si pues, atrás de mi persona han salido muchos seguidores, y les agradezco, espero, compañeros, que aquí no haya, porque hable, no tener más errores, compañeros. Eso es lo que espero, compañeros, todos ustedes, si hoy me he hecho el petado, solamente le tengo acá, a mis dos queridos hijos, a Ronaldo y a Ronaldo, que solamente les he hecho un gato, que presenten, la tontería que yo vivo, porque yo me he gastado a trabajar, hermanos, me he gustado subir la cara, y me gusta trabajar, no me he gastado, tontamente me tocó caer, quería caer, no me lo agradezco, compañeros, porque una vez comete cualquiera, si le hiciera las tres veces, o me hiciera la víctima, compañeros, no lo hago, ya puedes desuncer, si lo hago por experiencia, y fuera de los pueblos, compañeros. Por otro lado, compañeros, quiero decir directamente, que ese señor de Inmeralda, él es el salvador del pueblo, el salvador de los delincuentes, compañeros. La plata que supuestamente nos amaba a nosotros, seguramente le va a pagar, hay un saco de fondo que me dio. Muchas gracias, compañeros, que estoy a disposición de ustedes, hermanos. Que respeto, y gracias a todas, a todos ustedes, hermanos y hermanos. Yo no tengo que recorrer, ni en el inicio, me dije, hermanos, si hay que me dijeron, yo voy a la cara, que está en el espacio de ustedes, hermanos, y usted tiene que decir, hermanos. Pero así les pido, compañeros, por el amor, y una familia que tenga en casa, en tu trato en cama, tenga compasión, que algún día, el que me va a venir a la compañera. Muchas gracias. Y con el que me va a venir a la compañera, a la calle de la ciudad de Chiraymaca, para tener que traer a esa camioneta, hemos estado participando ahí. Cajemos, señores, a la calle de la ciudad ciudadana, y de que ahí hicimos la reunión, y se acabaron las cosas, de que ese detenido se va a Choczonguillo. Luego se cambia de ahí, señores, al otro lado, que se va a Sanjapampa, lo habían pasado a Chamis, lo habían pasado al Toro, donde yo les conocía, señores. A esos señores que han acomiado, que hice con el compañero Roberto, y yo no los conozco, yo no tengo contacto en ninguna cosa, no me he reunido, para que tengan que decir que de repente, nos apuntamos y decir, recibo un dinero. Pero señores de calco, no me creen inocente. Señores, por la coima que se ha recibido, compañeros, de repente el compañero lo ha devuelto, y nosotros no hemos entregado la camioneta, no hemos soltado lo que estaba detenido, para que de repente diga el señor, dale esto, él me habla desde que, diga que se ha recibido por una coima, por la entrega de camioneta, no hemos entregado por su conocimiento. Entonces, señores, eso tiene que valorar las bases de las buenas campesinas, compañeros. Nosotros de repente, por estar sirviendo, a las buenas campesinas que tenemos amor a la seguridad ciudadana, de repente hemos caído en error, compañeros. Les pido disculpas, totalmente, porque yo nunca estaba acostumbrado, a participar en los actos, compañeros. De repente, mis bases me conocen a cercanas, desde que yo nunca me he gustado, estar en corrupción, me ha gustado de la edad, sí, me ha gustado gestionar, de repente, cuando sea otra vez, mi pueblo, sí, pero no más meterme en caima, señores. Por lo tanto, a mí me está dando la cara, a mí me está dando la frente. Acá estamos que nos investigan, de repente, algo en los actos, no has tomado se ha metido. Por lo tanto, no, señores, tampoco. Entonces, nosotros, señores, yo quería denunciar, por tres oportunidades, yo quería denunciar mi cargo, pero de repente, por apoyar a las dos compañeras que nos estaban acompañando, los dirigentes, me han dicho que no, Rujino ahí sigue, no. De repente, por un error, señores, que ha habido, no he hecho claro totalmente, pero de acá el lunes, hemos dejado el cargo, señores. Por lo poco que he estado en el cargo, yo, señores, ahí va hasta Lima, hemos sido, señores, hasta Botusco, por compañeros desaparecidos, hemos sido de Guaylillas, hemos sido de base en base, compañeros, se está apoyando ahí. Por lo tanto, de repente, eso lo he demostrado, por eso es que mis compañeros, me han dicho una luna de luz, pero con este fracaso, que ha habido compañeros, damos un paso al costado, y estamos al pie, nuestras rondas campesinas, para seguir como ronderos, y apoyar compañeros, que nuestras rondas, las torrencias de las no sean caídas, y con esto, me disculpan todo, muchas gracias compañeros, y se pueden disculpar, que un error comete cualquiera, y quien quiere decir algo, quien no hace algo, pues compañeros, no se trompecen, no caigan errores. Eso nomás, muchas gracias. Buenas tardes, compañero Roger, compañera provincia, y a ustedes compañeros, y compañeras presentes, el día de hoy, buenos días con todos. Bueno, es que, pedirle las disculpas del caso, porque yo también, estoy involucrado, y bueno, me voy a estar más presente, y yo nunca estoy acostumbrado, a estas cosas, bueno, pero, yo, no sabía, de cómo habían arreglado, yo solamente, tuve la llamada, de compañero Roberto, y bueno, ahora salgo involucrado acá, estoy acá, estoy dando la cara, este, porque si los errores, como se hace, se, se, se abrientan, y estoy acá, hasta la dispersión de ustedes, lo que tengan que decidir, como persona, compañero, gracias. de nosotros, hasta que yo dije ya, de que, ahora, ahora nos tenemos que preocupar, cómo nos podemos organizar, la central de, de Guamachuco, para tener que, hacer el mejor trabajo, y no sigamos, pues, en lo que estamos, en este caso ya, y una vez, eso meterlo, pues, al debate, si se va a sancionar, o se va a desempeñar, será la, Dios mío, compañero. Buenos días a todos, eh, solamente, para relatar un poco, y, decirle a los cuatro, compañeros, que estamos de aquí, eh, sinceramente, a todos, a todos los que nos tenemos, que más de uno, eh, estamos dejando, en nuestro corazón, eh, sinceramente, amigos de bien, César, y los demás compañeros, pues, lo más valioso, que han hecho, es que lo que hacen, pues, estoy seguro, que en muchas oportunidades, no han tenido este costumbre, por eso, se han traído, en esta empresa compañera, porque las personas, realmente, que estaban, resultadas, hacer, cosas delictivas, nunca traen, de esa manera, pero, profundamente, los primeros, de un amigo, bien, que han traído, y estoy seguro, que de tierra, de verdad, que van a fortalecer, su forma de ser, y van a ser mejores personas, y a todos los compañeros, presidentes, y todos los compañeros, como un día, le vamos a cuidar de esto, porque sí, lo que quiero, la forma, hoy en día, no es la de todo, nuestro alrededor, pero hay que ser, prudentes, y hay que aprender, de verdad, de verdad, de nuestras cosas compañeras, muchas gracias. señores, autoridades, de la ruta, la pescilla, compañeros, en general, hombres y mujeres, y niños, pero con ustedes, muy bien, y más, que pasa con la corona, estamos un viernes, muy saludos y fuerte, de verdad, compañeros, compañeros, es algo lamentable, y de verdad, es lo que hoy día, está pasando, en nuestras rodas, compresinas, por culpa, de malos dirigentes, compañeros, que no se están reuniendo, organizándose, como deben ser, compañeros, y no se le digan, compañeros, no se le digan, que se le digan, a la ruta central, compañeros, a todos los runderos, a todos, provincial, distrital, todos, tienen la culpa, en estos momentos, que nosotros, estamos pasando, compañeros, porque nunca, compañeros, ha habido una, una capacitación, para los presidentes, para nosotros, decirnos, compañeros, las cosas son así, no se hacen, estas cosas malas, a ver, compañeros, otros medios, que están, solo de nosotros, quieren hacer, lo que quieren, otras instituciones, que son lamentables, compañeros, por culpa, como le vuelvan, sin hermanos, dirigentes, ahora, compañeros, nos quedamos, sin dirigentes, prácticamente, serán cuatro, quedarán, tres, compañeros, que se va a hacer, o que vamos a hacer, nosotros, que nos romperamos, con tres dirigentes, compañeros, no se haría nada, compañeros, ahora, compañeros, nuestra salida, es, avanzar, avanzar, y hacer nuestra, nuestra finta directiva, compañeros, el Congreso, avanzando lo más pronto posible, compañeros, para dar a la alza, nuestra ronda, campesina, porque nosotros, no podemos caer, fácilmente, por culpa, de unos dirigentes, eso fue más, compañeros, como ronderos, no vamos a permitir, ahora, compañeros, el señor, del medalla, está votando, sobre nosotros, compañeros, que nos escucharon, de Chinamaca, que viene la palabra, machuco, y tal vez, también, también, los negros unidos, compañeros, y tal vez, también, quiere participar, de repente, a la ronda, campesinas, con la ronda, esa es su nieta, de ese señor, porque, porque, nos ha visto, bien, nuestro compañero, pero nosotros, no vamos a permitir, acá, frente, con la ronda, compañeros, que ese señor, déjame la alza, y ese señor, debe ser, capturado, lo más fuerte posible, con las señoras, que estén implicadas, en la camioneta, y que le traigan, la camioneta, más señoras, y que se devuelve, esa camioneta, como debe ser, con la capturada, la ronda, que le quede, bien, esa camioneta, compañeros, y muchísimas gracias, compañeros, de nuevo, directo hablando, señores, ahora tenemos, acá, a nuestros compañeros, dirigentes, pues, que han pedido, en ese, bueno, es un honor, muy grande, los amigos de mí, recuerdo, cuando, estuvimos, pues, en las, en las, en las, que decía, el que no la le, no la teme, no la teme, no la teme, y ahora que yo, fácil de hacer, eso es hablar, pues, cuando, estamos con los de ahí, que ver, pero bueno, ahora, señora, lo único, que no queda otra cosa, que en presencia de todos, la prensa está firmando, que ahora que trae la red, no suelo corrupto, ahora, vamos a los, vamos a ver, tal vez, no lo sabemos, cuántos sabemos aquí, porque, no podemos limpiar, ni mientras no, ni a dormirme, ahora, los señores, está ahí, la señora, ya está presente, y lo único, que les quiera, pues, señores, es aceptar su sanción, primero, es una institución, que eso es, ya se veía reír, y además, su disciplina, eso es lo que nos espera, pues, señores, no es una solución, que sea, ni para avanzar, en los demás puntos, ese es el punto de la ruta, que es el punto de la ruta, que es el punto de la ruta, la presidenta regional, estamos en una reunión, acá de bases, y creo que todos, podemos participar, ¿no? Bueno, primeramente, muy bien, a los compañeros, nunca me han ganado, porque esto viene, compañeros, con toda realidad, viene desde mucho anterior, siempre he dicho, en mi casería, y a todos, digo acá, que los carros, no es para endiosearse, no es para empoderarse, señores, compañeros, de repente, por lo menos, sucedió un publicapio, que todas las reglas, son coimieros, qué vergüenza, pero, no me alegro de los compañeros, y nuevamente, que esto no viene, recién, esto viene de multilantes, para las futuras, autoridades, que vamos a elegir, el cargo, no es para empoderarse, el cargo, no es para decir, soy de la puerteta, y a mí, le tiene que darme trabajo, o cualquier empleo, compañeros, eso, borremos de la mente, creo que el trabajo, como el empleo, es algo negra, siempre, he dicho, y puedo recalcar, que un buen ronero, así como me entra, así debe salir, porque esto viene, con todo respeto, señor presidente regional, esto viene de anteriores, anteriores, autorexas, ex presidentes, de la noche a la mañana, se hacían ricos, se empoderaban, ¿con qué? Pues con los, con algunos, prácticamente, ese presidio, con algunas minas, vuelvo a recalcar, no me alegro, de los compañeros, porque no estamos libres, aunque sea, en la Colombia, eso es mi participación, y por favor, que ya quede adelante, autorexas, y digan, que trabajen a dolores, que trabajen, con la mente sana, pero no, con la corrupción, eso no más, eso no es, eso no es, eso no es, todos los presidentes, roberos, roberas, muy buenos días, para opinar sobre los compañeros, de las, están en un lugar, en Colombia, en el servicio, a ver, compañeros, cómo vamos a ver, si los compañeros, se van a ir investigando, se van a ir sancionando, pero yo, compañeros, primero quisiera ver, a la señora, que nos dio la plata, porque ella, es la culpable, porque ellos se vean así, ella fue, ella es acostumbrada, seguramente, que los, los hechores, hagan lo que hagan, vainas, hacen, arrogan, y ella, se junta la plata, para que vaya a pagar, a las autoridades, porque yo creo, que ellos, porque ellos, no van a ir a tocar, ella, ella, parado rogando, ella, parado llamando, porque está acostumbrada, seguramente, sí, porque yo, que los compañeros, no creo, que alguien, le llamó, y le ha dicho, hoy traigo plata, para quebrar la camioneta, ella estaba, atrás de los compañeros, y el dos, por lo tanto, yo la impetición, es que ella, también, quiera presente, aquí, parado con los compañeros, porque ellos, no se van a sancionar, no se van a castigar, a ella, y el primer argumento, que era la sanción, y que era el castigo, porque ella, está acostumbrada, a hacer, a las personas así, ya, ya no, había, bien claro, se dijo, en las mujeres de bases, que ella, tiene que estar presente, ella, que decía, que ella es la que, él ve en su camioneta, y entonces, que ha querido, a las rondas, para que le entreguen, en su camioneta, ella quiere verla aquí, ella vio, mi opinión, es que ella, tiene que estar presente, aquí, porque ella, también, sea sancionada, y sea castigada, aquí, a las rondas, de la campesina, eso, no nos vamos a ver, compañeros, la organización, que no es la justicia, responsabilidad, orientación, a los que vienen atrás, quiero referirme, a la red de San Toral, ahora, que está con mi nombre, que dice, que me sacaron, por dar un bata, a mí nunca, me sacó, por dar un bata, a mí, ya ni él sabe, y fue a mi base, a decir, que yo era inocente, pero fue inducido, por otras personas, que nunca la acordó, a mí me sacaron, por haber querido, tener una reunión, con Marina, con Fornit, con Mariano, que estuvo de acuerdo, pero yo respeté, la decisión, de alguna de las escrituras, en la I, en el Toro, decidieron sacarme, la indignación, mío, sé que no fui, a mi de comunicación, porque yo, sé que era injusto, pero como nadie, hizo el caso, y como ahora veo, que muchos callen, decidí también callar, y se va a ver, yo menciono, porque segunda vez, que lo escuché, roger, que dijo, con un bata, yo no sé, le quedaste hablando, y de mí, sé por qué me sacaron, y él, fue a decir, que no era por eso, que yo era inocente, pero bueno, mucho más había ese caso, el hecho ya está, lo que sí estoy analizando, que todo el acusado fue esto, él es la máxima, el máximo daño de la organización, pero no le dan oportunidad, realmente decir, él, él, él sabía el 100%, pero ya está, yo sé que están inocentando, el tiempo, acá, disciplina, destitución, como me decían a mí, no quiero venganza, pero creo que la renta es, justicia rápida, acá, compañeros, justamente, compañeros directivos, compañeras, compañeros, buenos días, justamente, para opinar sobre, los compañeros directivos, que están al frente, compañeros, creo que, voy a opinar, yo soy de la base, de Aguantanca, creo que, yo tengo tiempo, he sido cuatro años, directivo, señores, como presidente de la base, y nunca se ocurrió nada esto, señores, ahorita, señores, creo, que merecen, caballeros, su sanción, y afuera del cargo, que son directivos de la digital, porque deben promover el error, porque ustedes, como cabezas, deben dar el ejemplo, antes de las barras, y de las banderas, no cometer el error, y se debe, si yo lo comiendo, señores, cualquiera, que van a decir, la cabeza, acá, señores, todos, se le permitieron, porque ha tenido errores, nunca somos perfectos, pero con usted, con ese, todas las bases, se plantean, señores, vamos a quedar, prácticamente, y motivados, y necesitamos, que son, lo que nos tienen ustedes, señores, y se debe, acá, su sanción, para que todos, hay un mal respeto, a todas las bases, muchas gracias. Sobre el tema, de los compañeros, bueno, compañeros, boneros, dirigentes, y presidentes, yo también quiero hacerles, ver, que no solamente, miremos los nuevos actos, miremos y reconozcamos, también, el largo trabajo, que han venido haciendo, como quien dice, no hay, que en la vida, todos nos equivocamos, como quien dice, no hay que juzgar, porque de repente, nosotros no lo cometemos, pero no tenemos, tras de nosotros, solamente, compañeros, decirles, que no se sientan mal, que no lo cometí, ya lo aceptaron, pero no nos olvidemos, compañeros, de las organizaciones, que están siendo más personas, líderes, y nosotros le dimos, nuestro voto, ¿por qué? Porque, confiábamos en ellos, que siempre, nos empeñaban, ante un par, ante una lucha, que estaba el compañero César, el compañero Daniel, que la verdad, les he respetado bastante, y les espero, continuar, y no cometió un error, nadie, somos perfectos, señores, de repente, no hay mal, pero por otro, de nuevo, vamos a caer, de la cárcel, y en el hospital, y aquí estamos libres, yo no pido, de repente, venganza, simplemente, acá, que la organización, todas las organizaciones, que estamos presentes, actuamos con, inteligencia, no con pregancia, solamente, compañeros, no se sientan mal, acá, a mí, ya se lo va a sentir, no digamos que no, pero el día de hoy, también quiero pedir públicamente, que el señor, y la señora, que ha dado la cueva, me dicen, a mí no se deben quedar libres, porque si yo, sé que mi persona, mi familia, o mi hermano, o mi hijo, o mi padre, es inocente, no hay por qué, para ir a apoyar, el dirigente, es porque, no tiene que ver, esos delincuentes, también deben ser vacunados, el señor, el señor, también deben ser destituido, no malicen los compañeros, que de tantos años de lucha, y el señor, se tiene feliz, compañeros, no me hachen la cara, me hachen la cara, con los bienes, han su gente miedo, una ruta, con la venta, cualquiera, y viva la ruta, a que sigas, compañeros, para la provincia, y los señores, y todos los que siguen acá, no hay por qué, y vamos a hacer un ojo, porque los señores, deben estar acá presentes, para demostrarle, a todos, y todos, que a la Nación, o los santo silencios, saben trabajar, porque señores, a la unidad, un año, que a laples santo silencios, son corruptos pero ahora vamos a demostrar que son una de las no son todas las organizaciones no son todas las organizaciones y ahora vamos a demostrar cuando nos indecido a quienes corresponden y acá lo tenemos a hacer con señores nosotros somos un base de Tarecibe que se nos hace presente acá ¿con qué? porque el presidente ha nacido en el base y señores, acá están y vengan a su responsabilidad ¿no? y voy a decir directamente al señor que señores cuantas veces el señor no se ha parecido es más porque va a decir que hay un base de Tarecibe que hay un base de Tarecibe que hay un base de Tarecibe entonces señores, vamos a demostrar que toda la organización no se nota y hoy mi opinión es que su mejor su mejor es que se sabe ser disciplinado se acuerda a lo que la mayoría la más allá decida muchísimas gracias se acuerda se acuerda se acuerda se acuerda a lo que ya no se acuerda que bueno gracias a los que me dijeron una buena idea con los amigos y luego que como comentó elcro que fue claro y luego que tenemos tanto tiempo verdaderamente gracias a los que me dio sí pues y soy de más que a los que se acuerda a las organizaciones que nos sucedieron nosotros como en de todos que son un poco de la de los que venidos como tenemos Los candidatos están quien los candidatos de la calle y el auditorio que intentó entrar en la región con la proximidad el St. es un subredés. Es el esfuerzo de un unificado en el caso de los federales y la propiedad de la gente. Lo que ha hecho es el que nos encontramos en el 10 de la universidad. Su disciplina es la de la ley de los federales para la nueva, la de la fe y de la nueva solución es la muchísima de las. Acá. Don Rubio. Acá aquí. Señor presidente, buenos compañeros. Yo creo que hoy día era toda decisión con las gracias porque yo siempre he dicho y siempre me he dicho como presidentes y a ustedes como trabajadores mis palabras y siempre mi acusación ha sido o sea, yo nunca creí en ese tema como cuando los señores siempre se ponían en problemas y nosotros como presidentes siempre la ponían en ese sitio y ellos comenzaron con los hijos a la comunidad no quería para nosotros llamar a la atención tantas cosas yo siempre he dicho ustedes como rondeos elegirnos un presidente de nuestra mesa eso es lo que nos localiza y ustedes nos parecen a nosotros como representes como andados como millones como que hacemos y nosotros como presidentes igual a ustedes pero es cuando un dirigente o un rondeo no tiene dinero porque se le dio una decisión para que empiezas a tener su comunidad y todo eso se ha dicho acá acá el sur no se estaba con un servidor y en donde el penal nunca se puede hacer esas cosas para pasar la verdad es a nuestra pasado en este tema ¿por qué? porque el presidente y la doctora y la doctora y la directora del distrito para que no hay hay que solucionarlo hoy en día compañeros mis palabras es que no hay que dejarlo a tener estas cosas cosas robadas o que se encuentre mucho tiempo la decisión hay que tomar como siempre lo tomamos en las partes altas en las partes altas muchas gracias no se permiten hoy tengan los guardados de los tres días una semana 15 días de los tres meses luego estos días se toman la decisión compañera y hacer que se haya compañera porque ahí viene la corrupción ahí vienen todas las cosas de los ingenuajes y primero no nos dejan para que nos vean a la manera en donde estamos lo que creemos con las balas aquí por ahí lo que creemos es una estrategia compañera y nosotros como compañeros también tenemos nuestra estrategia hoy en día hoy en día se van a poder lo que creemos de la dictadura de la dictadura de la dictadura que era un pueblo Dios te lo libre todo el mundo de la dictadura no necesitamos compañeros que no nos dejan en sus errores pero hoy nos dejan un nuevo repito a los cuales son compañeros indigentes que nos dicen la que es difícil es en un progreso todo lo que no como presidente nosotros no nos dejan la dictadura yo diría a los compañeros ahora en nuestros pasos sus compañeros sus desprimados nosotros no nos dejan gracias porque como presidente no tenemos casi como ustedes y nosotros nos dejan un niño a eso nos dejan una parada de nosotros y un día si me lo doy el señor presidente del distrito y demás indigentes y demás indigentes que 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 hoy en día que les espero que hoy no van a creer no si no acompañados a los que tienen reunidos y siempre como dicho tiene la verdad los días si no van a creer a los compañeros por eso nunca acordáis que hoy en día y aquí no son muchachos que no son religiantes acá son presidente de la jubilidad y luego si se está en mi aquí como aquí con la luz y aquí están un instigado y aquí se está haciendo esto y a los dos colores, pero ahí se atendía, ahí se ataba a creer, que pasaba que no podía nos atargar a la señora presidenta, o a la señora presidenta, y usted percibe, señores de cabeza, un secretario no puede firmar la compañía, y el vicepresidente no puede armar a la presencia. Entonces, compañeros, acá, el día de desesperación de todos nosotros, y la diligencia de que sea de los distritos, sea de nosotros los presidentes de Canadá, no seríamos y no creeríamos en estos ejércitos, compañeros. Muchas gracias. Lo veo al señor Daniel Café, y a los demás compañeros que han caído en esta supuesta, en su puesto de error. Señores, el compañero Daniel que decía, yo estoy libre, que venga, quien venga, a mí no me van a demostrar que había cobrado un sol, en muchas bajadas de bases que hemos tenido acá, tras de la Casa de Seguridad Ciudadana. Mencionaba a Dios, ahora viene a decir que ha cometido un error, que lo perdonemos, menciona a su familia. Muy bien, la familia, pues, señor, no tiene culpa de lo que usted ha cometido. Y también, los modales vienen de casa. Ahora no nos vamos a hacer las víctimas, porque esto se ha sabido desde el primer día que se cogió la camioneta. En la bajada de bases se hizo saber. Se cogió la camioneta y había llamadas que estaban ofreciendo dinero para dejar esa camioneta libre. Y yo dije, el que calla también es cómplice y más delincuente que los que reciben. Sí, señores, ahora asuman su responsabilidad. Lo que nosotros pedimos, que se haga una destitución del cargo y se le sancione, así como dicen los estatutos, pues, señor. Nosotros no vamos a estar metidos en un solo saco todos por culpa de dos o tres dirigentes que están actuando mal. Esa es mi opinión, señor. Compañeros, hombres y mujeres, hermanos runderos, reciban, pues, un saludo a nombre de la Central Única Distrital del Distrito de Curvos, como de las organizaciones de base. El día de hoy quisiera llegar dando gracias a Dios por encontrarnos reunidos con cada uno de ustedes aquí en la provincia de Sánchez Carrión y saludar al presidente regional, al vicepresidente de la Central Provincial y a los compañeros presidentes de los diferentes distritos que cumplen en la provincia de Sánchez Carrión, a los presidentes de las bases del Distrito de Guamachuco. Bueno, el día de hoy, pues, escuchando las opiniones, las diferencias y la problemática que se viene suscitando acá en el Distrito de Guamachuco, es tan lamentable decirle de hoy, pero para ello, gracias a la invitación del compañero Aras, recibimos la invitación para estar presentes en esta bajada de bases y conocer más de cerca lo que viene aconteciendo con nuestros compañeros dirigentes de este Distrito de Guamachuco. Y ya le dijeron a los compañeros, hay responsabilidades que asumir, son nuestros compañeros, nuestros amigos, pero en la realidad, pues, se han desviado del camino y que lamentable que los delincuentes hoy en día nos tengan que sorprender a los dirigentes. Pero, se sucedió las cosas, ya lo aceptaron, es bien cierto, y habrá que someterse a los usos y costumbres de las rondas campesinas, y pues, que adelante nosotros, como dirigentes, también debemos ser más cuidadosos de no caer en las garras de la delincuencia de ninguna otra persona o de cualquier empresario que nos quiera sorprender con dar unas migajas, un dinero tan sucio, porque no solamente ensuciamos nuestra personalidad como dirigentes, sino ensuciamos todo el entorno familiar. Y eso, siempre digo en mis bases, de que cuando uno recibe y comete un error en la cueva, pues, es como morirse en vida, compañeros. Y eso no debe suceder. Entonces, en día de hoy, esperamos, pues, la máxima autoridad en la asamblea, y hoy día se tendrá que tomar decisiones y, pues, corregir a nuestros dirigentes que se equivocaron, porque no estamos libres. Y adelante podemos cometer cualquier error nosotros como dirigentes mientras estemos al frente del cargo o como runderos. Gracias. Nos brinda a cada uno de nosotros. Y, en segundo lugar, saludar a nuestro presidente de la central regional y agradecer a Dios por la salud que nos da a cada uno de nosotros, compañeras y compañeros, nuevamente, buenos días a todos. Si bien es cierto, compañeros, acá nosotros somos invitados por el vicepresidente provincial para, de alguna u otra manera, tomar la decisión que se ha suscitado, bueno, en contra de nuestros hermanos runderos. Si bien es cierto, estamos hechos a todo tipo de problemas, compañeros. Un dirigente o dirigente o cualquier hermano rundero podemos caer en estos errores. Nadie podemos decir, somos perfectos. Escuché a diferentes compañeros, de repente, señalando con el dedo. Y eso es un verdadero rundero, compañeros. Yo, si bien es cierto, tengo ya ocho años como dirigente que, de repente, cumplo y, desde luego, salgo por la puerta grande y, en regreso, me elige nuevamente mi distrito. ¿Por qué el motivo? Porque en mi distrito no hay empresas mineras, de repente, de alguna u otra manera, que los dirigentes vengan y se corrompan hacia adelante. Hoy en día estamos conduciendo nuestro distrito y ya nos falta poco, compañeros, un mes para salir nuevamente por la puerta grande. Una vez más, compañeros, les pido a ustedes que acá se debe destituir del cargo a los compañeros su disciplinada y a su casa. Es mi decisión personal, mi opinión personal, compañeros. Porque eso ya, de alguna u otra manera, con esto, límite. Muchísimas gracias. Gracias a mi punto de vista, pues, concerniente al caso que se está llevando el tema este día de hoy. Es lamentable, realmente, que nuestros compañeros dirigentes hayan fracasado de esta manera. Pero no es una admiración, sino más bien de que el día de hoy esto sirva para un espejo de cada uno de nosotros como ronderos y que se haga prevalecer los usos y costumbres y el reglamento de nuestras rondas campesinas. Y que las rondas deben iniciar y debemos demostrar la disciplina como la sanción, quien lo lleve el honor y es el símbolo de honor de todos los dirigentes y de todas las rondas campesinas. Y no nos dejemos llevar, compañeros, por los malos costumbres de aquellos delincuentes que buscan seducir y caer en aquella trampa de la seducción con los chantajes, con los dineros, con las coimas para vernos ahora en las discusiones de repente o tal vez mirándonos mal entre compañeros. Ellos lo que buscan es el divisionismo, más no la unión entre nosotros. Pero nosotros no hay que consentir, no hay que permitir, sino más bien hay que demostrar que nosotros sí sabemos corregirnos como organizaciones. Muchísimas gracias. ¡Vamos a levantar la mano! ¡Listo! ¡Vamos a levantar la mano, compañeros! ¡Nos que están de acuerdo por la sanción, levanten la mano! ¡Listo, compañeros! Y que la sanción de la sanción, ponen la vela del incidio de que los compañeros sean disciplinados el día de hoy y separados de sus cargos como ellos mismos lo han buscado. Así que, ahora sí, compañeros, vamos al tema de la disciplina, compañeros. ¿Hay sugerencias compañeros de repente por ahí para el tema de disciplina? Por tres, levanten la mano Por tres, levanten la mano Bajen compañeros No es que están por cuatro La mayoría compañeros, tres Ya, por tres Tres a cada uno compañeros O hay de repente que ustedes han evaluado responsabilidades O por iguales Iguales compañeros Levanten la mano, si ustedes fueran iguales La mayoría compañeros fueran iguales Le invitamos al compañero de la disciplina A todos los tres compañeros Listo, ahí los tres primeros compañeros Al compañero Ahí, páselo, páselo Ahí la compañera Tóngase en ti El siguiente compañero Los tres compañeros A la siguiente El siguiente compañeros Los tres siguientes Altyaz en ti Falta uno Ahí Compañero César A ustedes presidentas, presidentes, hermano Mariano, Mariela Te viste que toda la paz está leyéndote a mis espaldas Aquí las cosas son claras, yo sí las sumo con muchísima responsabilidad, hermanos Y gracias que por fin me han abierto los ojos, hermanos De aquí para adelante, ante Dios, ante ustedes Yo voy a seguir adelante con mis rondas campesinas Porque no he sido yo en quien haya estado metido en corrupción, hermanos Una vez más a ustedes, hermanos Les pido la disculpa de casas y gracias a ustedes Que verdaderamente pueda ser mañana otra persona Tal vez, compañeros, el que no cae y resbala, pues me equivoqué Igual quiero someterlo a los hermanos de la prensa Que no solamente sirvan a criticar al rondero Que no sirvan a decir que las redes sociales nos hacen leña, hermanos Y pues, yo lo he cometido, como dice el rondero, por el error, compañeros Porque a mí me comprometieron a aceptar el desarrollo, compañeros Ahora sí las sumo con muchísima responsabilidad Y no me avergüenza, hermano, de caer en un pequeño error Porque no lo he cometido Más allá he estado comprometido con mis bases ronderas Hoy he viajado hasta Lima, compañeros A través de las gestiones hemos viajado con todas las autoridades, compañeros Y hemos estado sirviendo a todas las bases ronderas Pero igual, hermanas y hermanos Los que me miran bien y los que no me miran bien, igual, hermanos Espero a Dios que no puedan equivocarse, compañeros Muchas gracias Solamente agradecerles a ustedes Creo que por la corrección que nos da como ronderos Bueno, yo, este, primera vez, bueno, me equivoqué Estoy acá, voy a seguir adelante Acá está mi base presente Me voy a quedar como rondero, compañeros Gracias Bueno, de igual manera, compañeros De repente se acometió un error Les pidemos mil disculpas a todos mis compañeros ronderos y dirigentes Y de que suplicarle a los que en queda en la dirigencia No caer en errores, compañeros Porque, emperadamente, pues, es una vergüenza Pido disculpas a mi familia también De repente, ellos no supieron Absolutamente uno se equivocó Muchas gracias Les invitamos, compañeros, a volver a su lugar ¿Vamos a derrotar, castecido? Viva a la derecha